hola amigos como están me da mucho gusto saludarles darles la bienvenida el día de hoy nos toca una deliciosa pizza por menos de 100 pesos incluso mucho menos es muy fácil muy económica en algún momento me invitaron un pedacito de una pizza así muy delgada no masuda y me gustó mucho se los quiero mostrar miren está muy muy delgadita no comemos mucha masa sino realmente la pizza y vamos a comenzar con los ingredientes voy a ocupar una taza de harino de trigo voy a ocupar media taza de agua aquí yo nada más lo que hice es hervir un jitomate y molerlo ya se lo voy a ocupar o compren salsa ya hecha y jamón y queso lo primero que voy a hacer es en el mismo recipiente que tengo mi harina de trigo voy a agregarle el agua y voy a revolverlo muy bien hasta formar una masa aquí también hay que agregarle un poco de sal para que le dé sabor a nuestra a nuestra masa y vamos a empezar a revolver muy bien hasta que se incorpore perfectamente bueno ya en nuestra mesa de trabajo lo que vamos a hacer es poner un poco de harina de trigo y vamos a comenzar a amasar nuestra masa lo que la estoy haciendo toda aquí ya es cuando vamos a ir viendo qué tanto le falta más de harina de trigo y vamos a ir agregándose y vamos a seguir amasando hasta que ya no se nos peguen las manos incluso no les tiene que quedar una forma perfecta en nuestra masa pero vamos a ir amasando poco a poco y de verdad es que es una receta muy fácil es muy muy económica y además está deliciosa miren así ya no se me pega en las manos y ahora lo que voy a hacer es tirarla con el rodillo para poderle tratar de dar una forma circular se siente súper manejable y vamos a ponerle un poco de harina a nuestro rodillo y vamos a empezar a estirar muy muy bien de verdad es que se gastan como 50 pesos en esto es muy fácil y ella en un sartén con antiadherente lo que vamos a hacer es agregarle un poquitito de aceite que yo se lo agregué después y vamos a empezar a poner nuestra masa que ya estiramos previamente hasta cubrir todos nuestros sartén este sartén aproximadamente es de 22 centímetros de diámetro y miren es muy muy fácil yo les comento nada más que son 3 pesos de la harina 10 pesos de jamón 10 pesos de queso oaxaca un jitomate que me lo vendieron en 5 pesos un peso de cilantro que es lo que estoy ocupando y miren sale una pizza para una persona incluso pueden compartirla entre dos personas es muy poquito lo que estamos gastando pueden hacer 2, 3 y además es en sartén no necesitan ocupar un horno aquí le estoy agregando nuestro jitomate voy a empezar a agregar el queso vamos a empezar a agregar muy bien el queso yo aquí estoy ocupando queso oaxaca porque es más barato y además a mí me gusta más incluso ustedes pueden conseguir el mozarella si gustan un poco de lo que es el jamón agregamos también algo verde que sería un poco de cilantro ustedes pueden agregar pueden sustituirlo por espinacas por albahaca algo que a ustedes les cuide y les digo este esta pizza se va a cocción como es una pizza muy delgada aproximadamente se va de 20 a 25 minutos a flama muy bajita para que no se nos pegue como les comento ya había probado yo anteriormente una de estas yo las tapé y este es el resultado la verdad es que queda súper doradita súper rica yo había probado esta y decía come pizza no masa y pues miren traté de igualarla a la que yo vi y miren está súper crujiente y se ve delicioso esos toquecitos verdes y ahora vamos a probarla con un poquito de capsule miren pueden ver súper delgadita con un poquito de capsule un poquito de salsa agreguen lo que ustedes quieran espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse regalarme un me gusta y que Dios los bendiga nos vemos la próxima semana gracias gracias Gracias.